El espectáculo de los Globos yo sí lo vi. Se le fue la decoración, es otra cosa. ¿Y por qué llegaste y dijiste, qué fue? Porque no sabía, yo pensé que se le hace la decoración. Estoy muy feliz. Fue un momento muy bonito que vivir con Paúl, con mi hijo, con ustedes que fueron. La mayoría tiene la maña de ir a la Sara, a la H&M. Mira que cuando muestra pa' la niña. ¿Qué tal? Pues, yo creo, yo pienso y yo siento que va a ser niño. Y pues, ¿qué más digo? Pues va a ser niño. Fue dormido, se despertó y miró los juegos y se puso inquieto porque quería empezar a... ¡3, 5, 4, 3, 2, 1! Los invito a que se queden hasta el final de este video, ya que no es un video que yo pueda subir diario. Es un video que no sirve siempre. Es mi segundo hijo, mi segundo bebé. Y también esta idea pues, que fue diferente, fue el hermano Marcos. Así que, quédense porque está muy padre. ¿Qué onda mi gente? Pues, ustedes se encuentran muy bien. Este video se va a tratar de cómo se vivió la revelación de nuestro segundo bebé. Como pueden ver pues, ahorita me está acompañando Paul. Y pues, hay que darle. Un poco nervioso. Sí. Pues, se llevó el día, ya no nos vamos. ¡Salud! ¡Gracias! Adiós. Como pudieron ver, aquí nos dirigimos a donde va a ser el evento. La revelación del sexo del niño a la niña, que viene en camino si Dios quiere. La verdad está un poco lejos, pero nos agradó mucho el lugar. Pues, aquí vamos llegando a la entrada principal. Como pueden ver, Paulito andaba un poco inquieto. La verdad, llegó dormido, se despertó y vieron los juegos y se puso inquieto porque quería empezar a jugar. Llegamos un poco temprano, por el hecho que queríamos llegar primero por los invitados, pues, para hacernos unas tomas de fotos, otras tomas de video. Como pudieron ver, pues, todavía había que los juegos no estaban armados. Por eso, preferí, o sea, siempre ganar el primero a los invitados. Porque ya luego llega la gente y ya no se puede hacer nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Los mejores enganchores, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y nos empezamos a tomar fotos, aunque a mi amigo no le guste, y quería recargar unos coolers porque iba a hacer mucha calor. Pues yo que iba a saber, la suerte me gusta que el aire estuvo en nuestro lado, que estuvo por dentro de aire y se volvió. Hola soy la tía del bebé y la verdad siento que va a ser niño, pero con todo mi corazón deseamos una niña. Yo soy la abuela materna y yo quisiera niña, pero mi intención de abuela va a ser niño. Y pues mientras venga bien con salud, es bueno lo que venga. Yo soy la bisabuela, quiero que sea niña para que juegue con la reina. Yo soy el tío abuelo materno, quiero que sea niña, pero la neta, yo creo que va a ser niño. Hola yo soy la tía, quiero que sea niña, pero siento que va a ser niño. Pero no importa, a cualquiera de los dos lo vamos a amar mucho, pero si está niño está bien porque se va a divertir mucho con su hermanito Paulito. Hola yo soy la tía, mi corazón quiere que sea niña, pero siento que va a ser niño. Hola yo soy la tía y yo quiero que sea niño. Hola yo soy el tío y quiero que sea niño. Hola soy su tía Gladys y yo pienso que va a ser niño. Madre Emilia Zamudio Martínez. ¿Quieres que sea? Niña. Niña. Hola bebecito, no bebecita, yo soy tu tía más bonita y creo que vas a ser niño. Hola yo soy su tía Silvia y quiero que sea niña. Yo soy Angelina, quiero que sea niña. Yo soy bisabuela, quiero, va a ser niña. Yo soy la bisabuela, quiero que sea niña. Yo soy bisabuelo y quiero que sea niña. Hola yo soy tía de Mayday, quiero que sea niña. Yo soy el tío y pienso que va a ser niño, pero bueno fuera que fuera niña para que tenga una compañera de juego primitas. ¿Qué tal? Pues yo creo, yo pienso y yo siento que va a ser niño y pues, ¿qué más digo? Pues va a ser niño. Hola buenas tardes, yo soy Janet Quintero, soy la abuela y va a ser niña. Yo soy la tía Brie y creo que va a ser niño. Yo soy el abuelo baldomero, pienso que va a ser hombre. Porque esa pancita está muy chiquita, me engañó hasta los cuatro meses. Entonces, este, lleva escondido otro baldomerito ahí, vas a ver. Yo soy el tío Gael, plebes, y yo pienso y creo que va a ser niño para que juegue con el Gael y con el Paulito. Y se agarra una chingazo cuando esté más grandecito, si Dios quiere. Pero, a como yo miro el ultrasonido, y por la experiencia que ya tenemos un plebe, va a ser niño. Pues la verdad, la mayoría de las personas pensaron que iba a ser niña. Yo la verdad, siempre le decía al pobre, el pobre se nojaba conmigo. Hay una ropa más bonita para niña que para niños, y el pobre se enojaba. Uy, que es esto, que es lo otro. Pues es la verdad, hay muchas cosas más bonitas para niña, que para niños. Cuando a un niño no le vas a poner un coño. Cuéntame, la mayoría tiene la mayoría de ir a la Sara, a la H&M. Mira que cosas tan bonitas para niña. Puede buscar a los niños porque trae un puro niño. Entonces, como yo le dije a mucha gente porque me preguntaron un tanto de todo. Cuando salió a todos los encargados que están embarazadas. Me dijo, ¿y tú qué quieres? La verdad, yo decía, quiero niña. Pero después me puse a pensar. O sea, Valdomero juega más con niños. Valdomero le llama más atención a los niños para jugar con una niña. Y pues, los niños van a jugar iguales. Y siempre decía yo, no, pues los voy a traer vestidos iguales. O sea, esa es mi emoción. De que a uno le traigo con una ropa y al otro camina. A lo mejor no siempre, pero pues voy a intentarlo. Y después dije, no, pues sí, quiero un niño. Ya si Dios me permite tener otro hijo, pues le busco a la niña. Pero pues, ya después yo sentí en mi cuerpo que niño. Pues de verdad me quedó muy hecha cosa este embarazo. El por mí se me mete en el otro embarazo. Este es que no todos los embarazos son iguales. Después de que me abandonaron me fue muy bien. Y en este me lo está yendo muy mal. Y pues así. Pero yo decía por dentro ya. Yo sentía mi cuerpo que era niña. No sentía niña para que me entienda. ¡Bruno! ¡Tres, ocho, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! No sé si. ¡Ja! ¿Qué va a hacer? ¿Niño o niña? ¿Niño? ¿Qué va a hacer? 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 ¿Cuántos hermanos tengo? ¿Cinco somos? Con mi papá somos cinco y puros machos. ¿Qué va a hacer? 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 ¿Quién eres para comer primero? ¿Qué va a hacer? 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 ¡Vencidos! Después de estar conmigo, energía y su textura justa y suerte. Gracias.